El Sindicato de Trabajadores del municipio de Ciudad Fernández festejará su 12 aniversario de fundación. Vio a conocer Marcial de Jesús López García, secretario general del sindicato, quien además habló de los logros y alcances de la organización sindical. Pues sí, ya el primero de abril cumplimos ya 12 años como grupo, como organización sindical en la cual festejaremos, pues tendremos un pequeño festejo en la cual estarán todos los trabajadores y además directivos de aquí del ayuntamiento. Ya 12 años de lucha sindical en la cual pues hemos tenido grandes logros. Por ahí hemos tenido ya jubilados, trabajadores que ya se han jubilado por parte del sindicato. Pues los aumentos que nos han dado constantemente cada año. Y pues por ahí agradecerle a los trabajadores esta unión que pues es lo que hemos hecho fuerte durante todo este tiempo. En esos momentos, ¿cuántos trabajadores integran el sindicato? Actualmente tenemos 82 trabajadores sindicalizados. ¿Se han también dado apoyos en cuanto a uniformes también? Sí, se nos ha estado apoyando con uniformes. De hecho, ahorita en próximos días pues estaremos, tendremos la revisión de nuestro contrato colectivo en la cual pues solicitaremos lo que es el aumento salarial correspondiente a este año y pues igual los uniformes. Además de estos aumentos salariales, los uniformes también, ¿hay algún acercamiento, una petición para medicamentos, consultas médicas? Sí, también estamos por ahí próximos a actualizar lo que son nuestras comisiones generales de trabajo, en la cual pues ya desde que se inició el sindicato pues no se ha tenido ninguna adecuación y pues en próximos días lo haremos para ingresar ese beneficio que pues la verdad es muy necesario en el servicio médico.